Hey que onda gente de youtube estamos en Genshin Impact, como ustedes ya saben tengo a Jutao totalmente enterrada, totalmente olvidada Así es que quiero farmearles su set de artefactos y también quiero subirla de nivel, ya le he subido un poquito Pero todavía no tengo el set de artefactos, aquí les voy a mostrar lo que es mi Jutao, como la llevo de momento El objetivo principal es conseguirle un reloj de vida, ya tengo todo el set, solamente me falta un reloj de vida Tengo la joma, así es que tengo para armarme una Jutao super poderosa, estas son las estadísticas que lleva de momento mi Jutao Pero como les digo necesito un reloj de vida que sea bueno porque actualmente está usando uno de ataque Que es bueno, entonces no quiero perder esa subestad de críticos, por lo que necesitamos que me salga lo más rápido posible un reloj de ataque Así es que vamos a empezar, vamos a tratar de farmear lo que es el set y una vez que lo tengamos la subimos de nivel Y como pueden ver aquí tengo los talentos super bajos, ya cuando esté muy bien vamos a traerles un video del abismo como hago siempre Los subo a los personajes, les farme sus artefactos y ya después les traigo el video del abismo Vamos a tratar de dejar bien chetada la Jutao, déjenme los mejores equipos que ustedes me recomiendan para esta Jutao Porque yo solamente sé que juega con Shinkyu y por ahí más con Songli y Albedo, es un equipo Pero de ahí en más no conozco muchos equipos ya que no me he puesto a investigar mucho de ella Así es que si ustedes conocen alguno déjenmelo en los comentarios Y vamos a tratar de conseguir ese reloj, ojalá salga lo más rápido posible porque no quiero gastar tanta resina aquí Porque no necesito actualmente ninguno de estos artefactos, obviamente si me sale uno de recarga muy bueno se lo pongo a Val Pero ella ya tiene su set de artefactos entonces quiero el reloj de vida y poco más para irme lo más rápido posible Vamos a ver, me traje el equipo que es Ayaka, Aiganju, Kokomi, Venti que es el que uso siempre Así es que ya no sé ni para qué les digo cuál me traigo porque es el que siempre me llevo Vamos a poner esto, vamos a hacer esto, este grandote le tengo que quitar el escudo Sin el escudo no se congela para nada así es que un poquito molesto este grandulón Y ya solamente quedaría el maguito, aquí les voy a tirar la octa a los dos ya para que no estén molestando La verdad es que si resisten bastante pero estos ya cayeron También quería decirles que voy a traerles otro video Hoy mismo ese video va a tratar sobre el arma de Ayaka, la voy a estar subiendo de nivel, vamos a estar farmeando el dominio Entonces en unos minutos lo van a tener subido al canal, si no es que ya lo tengo subido cuando estén viendo el video Así es que si quieren verlo pues ahí lo buscan en el canal, aquí tenemos un Kalis y un reloj Bono Año Electro con ataque probabilidad, bastante bueno, lo voy a bloquear por si le dan daño Y defensa, bueno no está mal porque me dieron un Kalis que se puede aprovechar Bono Año Electro Estoy haciendo memoria y no sé si necesito uno porque Beidou ya lleva uno, Fischl ya lleva uno Raiden Shogun la llevo con uno de ataque Entonces depende de que le den se lo podría poner a Shogun para probar si es mejor el de ataque o el de daño elemental Pero creo que de momento no necesito, bueno necesitaría uno para Ketchin pero es que la uso poquísimo Entonces tampoco es como que estoy super hypeado por un Bono Año Electro para Ketchin Vamos a continuar con el dominio a ver si me sale ya algo decente De perdido me dieron dos piezas del set que ando buscando entonces ni tan mal el primer intento Porque hay veces que vengo y siempre me dan puras del otro set Vamos a tirar aquí la ulti de Ganyu, vamos a tirar el de 20 y vamos a hacer esto Creo que no fue de los mejores equipos para traerme, pude traerme otro equipo para hacerlo más rápido Pero pues ya que nos trajimos a estos personajes pues vamos a tratar de hacerlo Porque tarda un poquito para bajar el escudo al grandulón este Vamos a hacerle unos cuantos cargados al maguito este También mi Ganyu la quiero potenciar un poco, no va tan bien O sea no pega mal pero podría pegar mucho más Vamos a ver, pero lo de Ganyu ya va a ser un poquito más a futuro Ya que la uso más que nada como soporte para Yaka Que ya sé que la estoy disfreciando porque ella tiene el arco de ambos y también puede hacer mucho daño Pero de momento la estoy usando de soporte para Yaka Este de vida Tiene recarga y maestría y vida plana A ver no sé con qué corta mi Kokomi pero este me podría mejorar a mi Kokomi Porque no sé si corta con el casco o con el Kaliis, no me acuerdo la verdad Entonces vamos a dejarlo Y si me puede mejorar a mi Kokomi pues lo subimos Recarga ataque porcentual lo va a bloquear nomás porque sí Por si le dan daño crítico de cuarta o probabilidad Pues ya se salvaría pero tampoco es que sea la gran cosa Vamos a ver los artefactos porque creo que se lo puedo apañar a mi Kokomi Ese Kaliis porque no está del todo mal Vamos a ver, aquí vamos a buscarla Aquí la tenemos mi Kokomi como pueden ver con mucha vida Los cazadores de dragones Y no, ella está cortando con lo que es el casco Y el casco es buenísimo, lástima porque el casco tiene 21% de vida porcentual y recarga Entonces no se lo puedo quitar por nada del mundo Entonces lo voy a terminar quemando el Kaliis este que me salió Pero era muy bueno para Kokomi la verdad Más porque ya tenía las 4 subestad de inicio y podría darme una subestad más Vamos a hacer esto aquí Antes de tirar el ulti de Ganjo vamos a hacerle unos ataques cargados Para que pierda más rapidito el escudo Y ahora sí ya es hora del combo Uy yo pensé que se iba a ir bien lejos como hizo la carga esa Ya le voy a tirar el ulti para que se muera rápido Y ya me voy con el maguito este de Krio Ahí está, ahora sí lo hicimos un poquito más rápido Creo que es hora de tirar un cargado con Ganjo primero para bajar el escudo más rápido Ya me quedan dos concentradas Vamos a ver qué es lo que me sale Dame un reloj Pluma, es que la pluma que tengo Defensa, defensa y daño Nada, vida, nada Todo sale con vida, lo del CD recarga todo sale con vida Esto es lo que estoy viendo Tiene doble defensa y daño Pero es que ya todos mis personajes que escalan con defensa Ya tienen sus artefactos Entonces no me interesa Y no quiero que me salgan plumas Porque tengo una pluma con doble vida Con recarga y mucho daño crítico Creo que tiene 30 de daño Entonces no quiero plumas Nada, cero plumas Fuera plumas Quiero reloj y poco más Creo que al final del video les voy a enseñar el set que lleva mi Jutado Creo que no se los enseñe solamente Les enseñe el reloj Pero mi Jutado ya lleva un set de artefactos buenísimo Entonces por eso les digo que no Que no me interesa ninguna pieza que no sea reloj Ah, también quería mostrarles esta pieza Que es una pluma que conseguí para Noel Le estaba farmeando el errante en el relicario a esta Ganyu Y saqué esa pluma para Noel Que no está para nada mal Porque nos da los dos críticos Y nos da mucha defensa porcentual Entonces es una pluma que me mejora mucho a mi Noel Me queda con mejores subestad Por lo que es bastante buena Ya tampoco les he traído videos de Noel Como los trae antes Pero también quería decirles que mi Noel ya lleva lápida de lobo Me salió en el permanente y se la puse a Noel Entonces ya pego un poquitito más Y me bufa a los compañeros con ese bufo que a la lápida Entonces ya tenemos una Noel más chetada todavía Vamos a ver que me sale aquí Vamos a utilizar más resina concentrada Así es que si quieren ver a esa Noel con lápida de lobo Ya también le puse Corona en su ulti Entonces ya es una Noel bastante renovada Si ustedes la quieren ver Déjenme en los comentarios Si veo que hay gente que quiere ver videos de Noel con la lápida Y con Corona en el abismo Pues ya lo grabamos un video nuevo Aquí no me dieron nada Ya solamente me queda una resina concentrada Y vamos a ver que es lo que me dan Porque de momento muchas piezas feas Muchas piezas pochas lo de siempre Quitando ese cáliz de daño electro Que sacamos así en la primera Todo lo demás ha salido basura Y ese cáliz te va a falta que lo subamos al 4 Y que le den daño Ustedes saben que no le van a dar daño ni de broma Entonces lo voy a subir al 4 Y luego lo va a quemar Porque va a quedar bien feo Uy cabrón casi me matan Parrex lápiz Casi me matan a la ganjo Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Uy ahí los tengo para darle a los dos No No se para donde tiró una ulti Ya que se la tiró al maguito Bueno ya de perdido Ya tumbamos al mago Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ay no tengo la medusa Headline Lo va a matar con gaño ¿Sirve de que la curo? Uf Un 41 mil Bueno es porque Está muy bufada Cocomi bufa mucho Con el cazadores de dragones Y con geo armada Por eso le hice mucho daño Vamos a ver que me sale en la ultima A ver si ya la ultima Es la vencida Y ya me voy de este dominio No me gusta mucho Farmer artefactos Se me hace mucho Gastadero de resina Pluma y flor Que es lo que ya tengo Uy que no está nada mal Esta pluma Esta pluma me puede servir Para tratarla Ya que a él también Le tengo este set Vamos a bloquearla Le dan daño crítico Y esto queda perfecto Así es que bloqueada Bastante buena Y pues ahí está Ahora les voy a mostrar Lo que es el set Que lleva mi jutado Porque como les digo El casco Es buenísimo El caliz es buenísimo Tiene muchísima vida El caliz que le tengo A la jutado Mucha vida porcentual Entonces aquí les voy a mostrar Vamos a buscar Esa jutado Siempre se me pierde Como la tengo bien abajo Porque no la tengo tan subida Se me pierde Como pueden ver Ese es el caliz Con muchísima vida Tiene daño crítico Y tiene maestría elemental Es muy bueno Todo esto le sirve A jutado a la perfección Para mí este caliz Es muy bueno Lo saqué mientras Farmeaba el dominio Para Albedo Y para Kokomi Este es el casco Como pueden ver Esto es perfecto O sea Esto es perfecto Tiene daño crítico Tiene vida Tiene vida porcentual Tiene recarga de energía A lo mejor pudo ser mejor Pero es perfecto Así como está Este reloj Es el que quiero cambiar Y vean La pluma es perfecta también Vida Vida porcentual Recarga Y daño crítico De 31 Esta es perfecta Y ya solamente Quedaría la flor Pero como les digo Los artefactos Que tengo Son buenísimos Ya no más Me falta el caliz Y estos artefactos Los tengo desde hace mucho Ya que Estos los tengo Cuando le farmeé Se da la Shogun Raiden Estos me salieron Entonces Ya solamente Me faltaría Ese reloj Para tener una Jutao Super chetada Más porque la tengo Con su arma Entonces Tengo muchas ganas Quiero ver como queda Este Jutao Quiero ver sus mejores Composiciones Como ven Ahí me queda Con 151 De daño Si mal no vi 134 234 Que diga Y me queda Con 60 de probabilidad Y bueno gente Aquí vamos a dejar el video Espero les haya gustado Antes de irme Quiero recordarles Que si quieren apoyar Este canal Pueden hacerlo Desde un dólar al mes Suscribiéndose A lo que es el canal Tienen algunos beneficios Por si quieren checar Y eso me ayuda mucho A seguir grabando videos Para ustedes Nos vemos en la siguiente Y gracias por visitar mi canal Le quiero mandar un saludo A mi amigo Geringa Que está suscrito A este canal Adiós Gracias